Todo cierre. Es un camino de dos vías. Es dos vías. No podés dar todo en una. Porque el otro va a decir, bueno, listo. Si por cerrar tengo esto, ¿qué más? Esperá que tengo tiempo. Tengo 45 minutos más para hacerte preguntas. Entonces, yo por eso tengo que decidir qué no hacer en ese momento. Porque si yo hago eso, es un gran error. Cuidado con esto. Decidir qué no hacer. Lo dijo Steve Jobs. Es tan importante como de decidir qué hacer. Y ahí está como nosotros tenemos que cerrar. En todo cierre, nosotros vemos que estamos trabajando acá. Estamos trabajando en comprender, en planear y en cerrar. Acá estuve escuchando, pero acá, cuando estoy acá, es donde ya voy al cierre. Y te estoy persuadiendo. Y estoy contando mi historia. Es una historia. Toda negociación es una historia. Es una película. Siete años yo empecé pensando. Digo, ¿cómo puede ser que nos quedamos hasta dos horas al frente del televisor sin movernos para ver una película? O en una serie. Y bueno, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tienen las historias que nos atraen tanto? Y empecé a trabajar muchísimo en esto. Por eso es que desarrollé esta nueva fórmula. Estaba en una negociación donde los caminos de ella eran... El primer camino era hacerle juicio a la empresa. Le estaban... Había logrado todo lo que ella se había comprometido. Y el bonus de ella era medio millón de dólares. Y le dieron 250 mil. Por contrato, por todo. Todo estaba claramente que el directorio se estaba quedando con 250 mil dólares. Que para ella era muchísimo por lo que había puesto en riesgo. Y ella contaba con esa parte. Era un tema que ella lo contaba. Entonces, el abogado le dice, Mirá, dice, yo estoy seguro que lo puedes ganar. Porque los indicadores, porque el contrato es bastante específico, esto y lo otro. El tema es que, bueno, también ganas el juicio. Te pagan los 250 mil. Pero perdés el trabajo. Empecemos a trabajar con ella. Y me dice, Pablo, bueno, cuando yo le decía, Mirá, tu contraparte es el héroe. ¿Vos no entendés? Me dice. ¿Vos no entendés con la persona que estamos trabajando? Y les puedo decir, no puedo decirlo en cámara, las cosas que me decía cuando entramos en confianza. Las cosas que me decía del Bo, las cosas que me decía esta persona. Pero la forma en que lo solucionamos fue justamente en trabajar en la cabeza de ella. No de la contraparte. Yo nunca tuve acceso. Más más, el Bo está en Atlanta. Con eso le digo todo. La forma en que nosotros lo trabajamos, trabaja en la cabeza de ella. Ella dejó de pensar, dejó de insultar, dejó de trabajar, dejó de pensar mal, tan mal, de la contraparte. Ahí es cuando ella empezó a escuchar. Ahí es cuando ella empezó a darse cuenta. Y para resumir, pero no sale tan larga, en la negociación final que ella tuvo, le pagaron 500.000 extra. O sea, 250.000 ya le habían dado y le dieron, no, 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 no. Te damos. No, no, sería no. No, no. Te damos los 500.000. Tenés toda la razón del mundo. ¿Por qué? Porque ella conectó con el Chairman. Es más, ella nunca supo que el Chairman tiene un hijo. Y el hijo iba a una universidad cerca del hijo de ella. Ustedes fíjense cómo a veces los problemas nuestros nos hacen separarnos. ¿Y qué es lo que hacemos? Roger Fisher, gran mentor mío, él siempre decía, ¿no es cierto? Negocia, tenés que negociar en base a tus intereses, no tus posiciones. Y el tema de escuchar, el tema de cerrar, el tema de ir a la persuasión, es justamente eliminar ese malestar que tenemos dentro nuestro y empezar a escuchar al otro como el héroe y permitir a nuestro subconsciente que nos deje llevar, que nos deje entender ¿para qué? Para lograr mejores acuerdos. Porque ahora, en ese momento, para que ustedes vean, no solo logró los 750 mil, pero en este momento no está más en Pittsburgh. Le han movido a una unidad más grande. Estaba manejando, eran 300 millones P&L, nosotros decimos Profit and Loss, P&L, Profit and Loss, el estado de resultado, un estado de resultado de 300 millones, ahora están manejando un estado de resultado de un billón. ¿Gracias a qué? A esa conectividad. Entonces, no se olviden nunca de que escuchamos para ser escuchados y entendemos para que la otra persona tenga más confianza, porque la persona que no se conecta, pierde. nadie hace negocio con la persona más astuta. Hacemos negocio con la persona que mejor nos sentimos. Mucha gente habla, ¿no? De que, oh, no, no, yo no puedo negociar con Pedro, yo no puedo negociar con Evan, yo no puedo negociar con Julián. ¿Por qué? ¿Por qué? Y no, porque es mentiroso. Ah, sí, él me miente siempre. Sí, ¿cuánto te preparaste vos? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? No, no, ¿qué inversión le pones a la preparación? Bueno, una cosa es que yo sepa lo que yo quiero y que tengo una sólida posición de lo que a mí me interesa. Y otra cosa es prepararme para una discusión. Ok, le digo, en la parte del matrimonio, en la parte de tu relación, una cosa es que vos sepas lo que vos buscás para irte de vacaciones. Y otra cosa es que sepas cómo estás preparado para discutir que vas a ir a la playa en vez de Europa. ¿O no? O sea, que es distinto, hay que prepararse para, no, quiero ir a la playa, no, quiero ir a Europa. Es una discusión. Una cosa es la posición que yo tenga, el conocimiento que yo tenga sobre ambos no me dice lo que voy a lograr. La preparación nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Que como negociadores, eso es una de las grandes ventajas que sacamos. Conocernos, saber, saber por qué me gusta eso, eso me ayuda. Y yo me preparo una vez y con esa preparación puedo tener cinco, diez, cien negociaciones. Está en eso y cada una de esas negociaciones me va a ayudar y me va a hacer, me va a incrementar la preparación. Yo creo que el mensaje es escuchemos, escuchemos, utilicemos estrategias buenas para generalmente escuchar al otro, porque eso es lo que más cierra, entender el dolor del otro. Los invito, los invito a todos, bajen la hoja, es totalmente gratis y si alguno tiene un tema específico que le gustase discutirlo, lo filmamos en Zoom y sale en YouTube para la comunidad, para que otras personas puedan ver. Pero bueno, desde ya, un fuerte abrazo, muchas gracias a todos.